La posada de Ricardo Salinas Pliego, que anda ya con sus covideñas. Es increíble, Mauricio, ahorita en la Ciudad de México, la Ciudad de México es un foco rojo-morado, es este, naranja-rojo, o sea, ¿estás de acuerdo que está pasando su peor momento por el COVID? Sin lugar a dudas, ¿no? Se enciende ya la saturación hospitalaria, se reporta, se está ampliando, pero aún así, en medio de esta ampliación, hay varios, varios testimonios de cómo es difícil realmente encontrar una cama y otro tipo de cosas. Y se nota, o sea, incluso el propio presidente López Obrador, que, bueno, la verdad es que él no es tan así, se ha insistido que en la Ciudad de México en particular no salgan por los próximos 10 días. Claro, se van todos los días, dicen, no, nada, nada de fiestas, posadas, nada de eso, nada de nada. Están padeciendo su peor momento, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo cierto es que Ricardo Salinas Pliego, ya lo hemos comentado aquí, había organizado posadas y posadas. Sin embargo, ayer organizó una posada y ha sido la más escandalosa, porque es una posada que él mismo subió el video y están en particular los conductores de TV Azteca y muchos de ellos chayoteros y muchos de ellos críticos de la estrategia de López Obrador y Gatel. Muchos de ellos que dicen, ¿cuándo y dónde están los cubrebocas? ¿Qué está haciendo el gobierno para que se detenga la pandemia? Bla, 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 ¿no? Entonces, aquí está el video. Voy a quitarle el audio porque este... están cantando y después tenemos problemas de copyright. Pero bueno, vamos a ponerlo, te lo voy a pasar porque vamos a ver los conductores que... para que aparecen ahí, ¿no? Bueno, obviamente estos son los que están cantando. Mira, aquí están. Primero está este cuate, ¿te acuerdas? Arturo Islas Mauricio. Sí, cómo no. El de Badabum. Cómo no, sí, sí, sí. Sí. El que, por cierto, él se enfermó del COVID hace en septiembre, ¿no? Podía tener secuelas, él sabe de lo que se trata y ahí está. Está este... ¿cómo se llama? Jorge Sarce, ¿no? Sí, Jorge Sarza. Sí, Sarza, creo. Que despidieron de TV Azteca recientemente, estaba en Hechos y lo volvieron a contratar, por cierto. Así que va a aparecer ahí porque se la han despidido de manera muy gacha. Él, fíjate que no ha escuchado críticas. Es que es como que el más desentón, honestamente, de todos los conductores. Está claro, el sanguíño. Pero bueno, sí, Paola Rojas. A ver si también vemos. Aquí está este... Esta es de sus espectáculos, ¿no? No sé cómo se llama. Ahí se me fue el nombre. Y bueno, está este maquillista, ¿no? Que también es muy popular. Después vemos, vas por acá, Mauricio, ya está Javier Alatorre. Pati Chapoy. Los dos machuchones, ahí los sentó juntos. Sí, están aquí Javier Alatorre y Pati Chapoy. Obviamente, conductores principalísimos. Al que no es a Daniel Bisoño, por cierto. Está, bueno, este es de deporte. Está Ines Sainz, otra súper megacrítica, ¿no? De López Obrador, sin lugar a dudas. Vimos a Flor Rubio, ¿no? Otra que también igual se ha quitado la máscara este año, podemos decirle. Es una mega pármico, Mauricio. Sigo por acá, yo no reconozco tanto. Y pues, ¿sabes qué sonreírle al patrón, no? Porque si no, ¿cómo le haces? Ah, aquí está. Cecilia Garza, ¿no? Así se llama, ¿no? Sí, este... No sé, es Garza, pero sí. Garza, de historias en Garza, pero también es conductora de noticias. Sí. Ahí aparece. El que no es a Esteban Arce, fíjate. Y vemos aquí a otros más que realmente tampoco puedo reconocer. Ah, Annette Michel, 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 o sea, la de Masterchef. Y ya. Ese es un video, pero mira, ese es increíble, Mauricio. O sea, están en un lugar cerrado, no ventilado, más de 50 personas, sin cubrebocas, violando todas las medidas ahorita del gobierno mexicano a nivel internacional de la OMS. Hay otro video, sin embargo, que es bueno, que es este que está grabando Pati Chapoy, porque vemos otros personajes ahí. Ese está saliendo desplego, pero bueno, vemos aquí dos que parecen que son ejecutivos, ¿no? Tienen esa cara. Pero hay un paneo, ahí están todos los que vimos, hay un paneo muy interesante. Cuando va aquí a la derecha, y aquí, ¿quién ves? A Sergio. A Sarmiento, ¿no? A Sergio Sarmiento, que aparece también ahí. Y uno de los otros grandes críticos de López Obrador. Sí, cómo no, sí, sí, sí. Que culpan de todo a Gatel. Todo es culpa de Gatel. Sí, todo es culpa de Gatel, dicen, ¿no? Todo es culpa de Gatel. Y obviamente, Mauricio, esto hoy ha sido sumamente criticado. Porque hasta por los medios internacionales, finalmente, siendo Salinas Pliego, un multimillonario, han señalado esto. Y mira, Salinas Pliego también está en un plan de que, ¿sabes qué? Me vale lo que digan. Y he publicado fotos ahorita. Y para tirar las fotos. Síguete las fotos que está publicando. Bueno, primero, a ver, ahí te va a poner eso. Este, tuitea una foto de Flor Rubio, ¿no? Y mira esta foto. ¡Guau! ¿No? Qué sana distancia, ni qué ocho cuartos. Otra más. O sea, lo que no se debe hacer, checa. Y otra foto publicada por su propio, igual, Salinas Pliego, de los hombres. Curiosamente, aquí no veo a Sergio Sarmiento, ni a Javier Alatorre. Ni a los, bueno, a Sars así lo veo aquí. Pero no los veo ahí, pero ya los vimos. Ya como que se quisieron esconder, pero pues ya fueron captados. ¿Cómo? La ves otra foto. ¡Guau! O sea, lo que no se debe de hacer, el ejemplo, y Salinas Pliego, está en un plan de valiéndole verruga a todo en medio del peor momento del COVID. ¿Dónde está la Guardia Nacional, honestamente, eh? De venir allá y clausurar, aunque sí te vas teca, pero sí este salón que deberían de hacerlo. O sea, si al final clausuran el bar clandestino, no sé dónde, pues esto es un poco lo mismo o peor. Bueno, sí, como dices tú, ¿no? Finalmente son las áreas, los espacios que no deben de tener tanta aglomeración de personas, así como están haciéndolo y como lo vemos en la foto. Y sobre todo que ellos son los que empiezan a decir en sus redes sociales, es que el presidente, es que el presidente no usa cubrebocas. Ah, y es que por culpa del presidente crece la pandemia porque él no usa cubrebocas, entonces todos no están usando cubrebocas. Eso que ya sabemos que es completamente falso, pero ellos siendo también personajes públicos que están ante la pantalla de la televisión de un medio masivo de comunicación, pues en teoría también ellos son el ejemplo, el ejemplo para la sociedad. Y entonces, pues así como están ellos, pues le están diciendo a la gente, pues váyanse todos a hacer fiestas covideñas. Y olvídense lo que dice la autoridad, porque ya esto, todos los llamados a la conciencia, todo queda roto ahí. Y ahora, ¿cómo te pueden ellos invitar y llamar a que seas considerado con los demás? A que no salgas y no pases y no te arriesgues cuando ellos están haciendo exactamente lo contrario. Una gran hipocresía. O sea, digo, como ya se sabía, no es nuevo, pero ahora no solo en el aspecto político ideológico de las noticias, ¿no? Sino ya en lo personal. O sea, ya sabes que te mienten en la cara para todo. Ya ni cómo creerles en ninguno de los temas. Paray, de todos modos, qué gigantesca muestra de hipocresía. Bueno, este, aún así, mira, entre todo, entre todo Salina Espliego ha sido congruente con su postura, desde el arranque de la pandemia. Entre todo. Ahí sí no ha sido hipócrita, ha sido cínico, se ha pasado, pero bueno, se le reconoce, ¿no? Pero los demás, los conductores, los chayoteros, obviamente Salina Espliego no es chayotera, es multimillonario, es otra categoría. Pero los chayoteros sí son los hipócritas y ahí estamos viendo todos estos. En particular Javier La Torre y Sergio Sarmiento, en particular Sergio Sarmiento, que es el que dice, wow, no manches. Y otros más, que igual han sido críticos, muy críticos, con López Obrador, Gatel, Cubrebocas, lo que quieras y mandes. Y ahí están como si nada, o sea, y vas a ver que van a salir de contagios, o sea, es irremediable, porque al final, pues, el virus está, digo, estaba este Arturo Islas y otros más, o sea, han sido contagiados, ¿no? Incluso no sé si sabías, Mauricio Salinas Pliego reveló la vez pasada que él se contagió y fue con una gripita, pero después reveló en una entrevista que contagió a su mamá y contagió a su esposa y su mamá de tantos años. Y ahí sí nos dice si se le pasó como una gripita, ¿no? Igual la señora, su madre, ha tenido ochenta y tantos años, tal vez sí la pidió un poco peor, ¿no? O sea, son esas cosas que sí lo dijo, medio lo dijo ahí, pero bueno, cuando menos él ha sido consecuente en su cinismo, pero los chateros no. Bola de hipóquetas. Bueno, pues, así es como se están comportando y ya en la empresa de Salinas, que por cierto, es, también tienes una serie de denuncias de trabajadores que aún cuando estaban muy enfermos, los obligaban a ir a trabajar, que eso tampoco lo olvidemos. Bueno, con el vamos a.